Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Leo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti Leo te dice esta semana, este maravilloso ángel, que no hay nada de que preocuparse porque esta semana estará llenando de bendiciones tu hogar, tu negocio, tu trabajo, tu día a día. Así que ha llegado el momento de que disfrutes este maravilloso tiempo de bendiciones, de protección y de cuidado para esta semana. Al final del video te voy a dar una sugerencia para poder agradecerle a este maravilloso ángel de la guarda que esté a tu alrededor y sobre todo que te dé esa paz y esa tranquilidad que tanto has estado esperando. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. En el amor te dice el universo que estás en armonía. Deja que las cosas fluyan, que las cosas se sigan dando como hasta el día de hoy. No hay nada que apresurar, no hay nada que temer en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir. Deja que las cosas se vayan dando. No presiones, no detengas, así tal cual vas perfectamente bien en esa fluidez del amor. Para los que se encuentran casados o casados, de igual manera te dice el universo que tu matrimonio está fluyendo mejor, estás viviendo una muy buena racha y de aquí agárrate para poder cimentar este amor, esta paz, esta comprensión y sobre todo esta intensidad amorosa por la cual estás viviendo actualmente. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que es tu armonía, es tu paz, estás en un punto perfecto en el que sabes que algo maravilloso está por llegar. Ahora vamos a ver que te depara el universo en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. No importa que seas de México o de cualquier estado, puede ser en cualquier país, las consultas se pueden hacer a distancia y son 100% efectivas o acertadas. En la prosperidad, te dice el universo, estás pasando por un periodo en el cual no sabes qué hacer con el dinero que está llegando, te sientes como que no quieres gastar un peso porque no quieres volver a pasar o a vivir por esa angustia de no tener o por esa angustia de no saber cuándo va a volver a llegar. Lo único que te dice el universo es que tienes el dinero suficiente para poderlo invertir en un negocio, en una nueva oportunidad. Así que no inviertas todo, pero sí ese dinero que tienes en tus manos, inviértelo. No lo malgastes. Eso te va a ayudar a generar un poco más de ingresos en tu vida porque obviamente tienes más alternativas, tienes un trabajo, tienes un negocio que ya está fluyendo. Únicamente es que no sabes qué hacer con lo que tienes. Yo te sugiero, y el universo lo hace, no lo malgastes. Inviértelo en algo que tú quieras, que tú necesites, que tú sepas que te puede rendir frutos a largo plazo. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Te dice el universo que estás en una totalidad. Te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes cómodo, cómoda con lo que estás viviendo y con lo que tienes. No te hace falta absolutamente nada más. Únicamente tienes que conservar lo que tienes. Debes seguir trabajando, debes seguir agradeciendo y caminar por donde estás caminando el día de hoy porque ese es el camino indicado. Ese es el camino adecuado que hace mucho tiempo no pisabas. Hace mucho tiempo te resistías a la guía espiritual. Hoy te estás dejando guiar y estás viendo grandes resultados en tu vida. Así que continúa por ese camino porque vas muy bien. Salud física, mental y espiritual, las cosas están maravillosamente bien. Así que lo único que tienes que agradecer es al universo por esta totalidad que te está brindando o a tu poder superior. Vamos a ver ahora en tu suerte. Te dice el universo que tu día es el lunes. Tu número de la suerte es el 165. Y el color que te va a ayudar a que continues en esa totalidad, a que tengas más bendiciones en tu vida es el color anaranjado o naranja. Como sugerencia, vas a tomar una vela o veladora de color naranja o anaranjada. La tomas entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te doy gracias a ti dices el nombre de tu poder superior o al universo por permitirme tener estas bendiciones por cuidar de mi casa, de mi trabajo, de mi negocio de las personas que están a mi alrededor, de mi familia y de mí gracias por darme esta totalidad, esta paz y esta tranquilidad te pido que continúe el tiempo necesario y que sobre todo nunca deje de aprender y habite en mí el amor, la comprensión, la tolerancia y el respeto para mi mente, cuerpo, espíritu y los que me rodean. Enciendes tu vela, la vas a poner en frente de una fotografía tuya o de tu familia, o de tu equipo de trabajo y después pones un vasito de agua como lo puedes ver representado aquí nada más que atrás pones tu foto enfrente de la vela y el vasito con agua. Dejas que se consuma y vas a ver cómo a lo largo de esta semana te sentirás con mayor fuerza, con mayor vigor, más vigoroso para poder salir adelante. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias de este maravilloso horóscopo. Recuerden que es muy importante que compartan los videos para que podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.